Good morning, class. How are you today? Buenos días, niños. ¿Cómo están el día de hoy? Damos inicio a una nueva clase de inglés, ya la penúltima de este año 2020. Esta clase va para los niveles de prekinder, kinder, primero, segundo, tercero y cuarto básico. Y vamos a recordar un poquito la canción de la semana pasada. Now, let's pat our knees. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Can you stomp your feet? Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet. Ok, vamos con la clase del día de hoy, que se llama daily routine, que son las rutinas del día a día. Las cosas que hacemos todos los días, que a veces quizás ni nos damos cuenta que las hacemos, pero que se transforman en una rutina, como por ejemplo, despertar, tomar desayuno, lavarse los dientes, bañarse, ver televisión, etc. Aquí hay algunas, entonces, que aparecen. Y la pregunta es, what do you do every day? ¿Qué haces tú todos los días? Vamos a aprendernos, entonces. Y tenemos la primera, wake up, que yo creo que es lo que todos hacemos. Despertar. Está sonando el despertador, cierto? Wake up. Then we have get up. Una vez que despertamos, es muy distinto levantarnos. Ya, wake up, despertar. Get up, levantarse. Después, muchos quizás, probablemente, have a shower. Toman una ducha. Es muy importante realizarlo diariamente y para comenzar el día. Then we have get dressed. Después tenemos vestirnos. Probablemente, cierto? La idea no es vestirse primero sin bañarse. Ojalá ir siguiendo todos los pasos. Acá hay algunos que lo hacen antes de bañarse y otros que lo hacen después. ¿Qué es? En la mañana, generalmente, breakfast. El desayuno. ¿Ya? And then, brush your teeth. Después de cada comida, cierto? Lavarse los dientes. Brush your teeth. Por favor, repitir después de mí. Wake up. Get up. Have a shower. Get dressed. Eat. Brush your teeth. Lavarse los dientes. Excelente. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Estas son cosas que uno va realizando quizás no todos los días, pero sí en algún momento. The first one. Están desordenaditas. Tenemos ver televisión o watch TV. Ya, un poquito cerca, ahí está el monito de la tele. Recuerden que eso no es saludable, ya, ni lo recomendable. Se ver televisión, watch TV. Play with my friends. Jugar con mis amigos. Ya, ahora quizás en pandemia ha sido un poquito difícil, pero muchos lo siguen haciendo solo que de manera online, virtual. Then we have do the homework, que significa hacer las tareas. Ride a bike. Andar en bicicleta. Read, leer. And finally, sleep. Y después dormir, ya. Los invito entonces a repetir después de mí. Watch TV. Play with my friends. Do the homework. Ride a bike. Read. Sleep. Very good. Ya, los voy a invitar a ver un video donde refuerzan, pero principalmente, las actividades de la mañana. Hay algunas que quizás van a cambiar, pero básicamente es lo mismo. Para después, al final del video, poder hacer la actividad que te propongo. Vamos a ver el video. English Sing 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 My day Wake up! Get up! Get up! I get up at seven. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. I brush my teeth. Wash my teeth. Wash my face. Wash my face. I wash my face. Get dressed Get dressed I get dressed Hurry up! Go to school Go to school I go to school Take classes Take classes I take classes at school Have lunch Have lunch I have lunch at the cafeteria Play with friends Play with friends I play with my friends Come home I come home Come home Do my homework Do my homework I do my homework Have dinner Have dinner I have dinner I have dinner Take a shower Take a shower Take a shower I take a shower Go to bed Go to bed I go to bed I go to bed I go to school 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 Ok, ahora te voy a hacer la siguiente invitación de actividad que me la puedes enviar para que yo te la revise. Dibuja tu rutina diaria eligiendo al menos cuatro elementos. Si quieres puedes elegir más, pero solamente cuatro. Entonces tienes la posibilidad de dibujarla. Si no quieres mucho dibujar, la puedes recortar. Algunos tienen unos stickers también y pegarlos. Entonces, por ejemplo, wake up y te dibujas tú despertando. Y luego tres cosas más que realices durante el día. ¿Ok? Esa fue la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido, ¿cierto? Una linda semana y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos ya para la próxima clase y la última del año. Bye, bye.